Son muchas las personas que hablan mal de Benidorm y dicen que nunca vendrían a pasar aquí sus vacaciones. Sin embargo, esta ciudad registró el año pasado 11,27 millones de pernoctaciones hoteleras. Tuvo una ocupación media del 83%. Españoles 5,2 millones de pernoctaciones. Británicos 4,8 millones de pernoctaciones. Belgas, holandeses y portugueses también vienen aquí de manera masiva y son decenas de miles de personas las que repiten este destino cada año. ¿Cuáles son las razones de su éxito? Seguramente las personas que piensan mal en Benidorm se quedan mirando en sus rascacielos, pero no se dan cuenta que lo interesante de este destino es lo que sucede a ras de suelo. Y cuesta solamente 5 euros. Y luego tenemos una oferta a Benidorm. Y luego tenemos una oferta a Benidorm. Y luego tenemos una oferta a Benidorm. Tanto si eres un turista británico que le gusta ir a un pub con sus amigos a beberse unas cervezas, como si eres un jubilado español que le encanta pasear, como si eres un joven, como si eres un gay, como si eres un celíaco, como si tienes problemas de movilidad y necesitas un motocarro para desplazarte, como si te gusta la playa, como si te gusta caminar, como si te gusta el buceo. Al final llegas a la conclusión que una de las razones del éxito de Benidorm es que este destino satisface a una cantidad de gente impresionante, como muy pocos destinos en España logran hacer. Gracias por ver el video.